Autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dieron a conocer detalles respecto a la reapertura de la frontera programada para el próximo lunes 8 de noviembre. En conferencia de prensa, el director del puerto Nogales de CBP informó que debido a que se prevén largos tiempos en la espera de las garitas, se enlistaron una serie de recomendaciones para los visitantes. Es importante mencionar que solo los turistas que cuenten con un comprobante de vacunación con alguna de las vacunas aprobadas por la FDA son quienes podrán ingresar por los puertos fronterizos a Estados Unidos. Habrá excepciones para viajeros documentados que cuentan con vacuna completa contra COVID-19. Aparte, seguiremos permitiendo el cruce de personas que no están vacunadas si el cruce es por razones esenciales. Cabe mencionar que los menores de edad acompañados por un adulto vacunado no necesitarán mostrar comprobante de inmunización. Los residentes o ciudadanos no necesitan mostrar el comprobante de vacunación. De acuerdo a la información, los puertos fronterizos regresarán a sus horarios habituales de operación. Noticias Telemax Nogales.